La cirugía a la que se sometió el ex campeón Moisés Fuentes para reducir la hinchazón en su cerebro fue exitosa, tras caer noqueado en 6 asaltos ante David Cuellar en México el pasado sábado. Su cirugía salió bien, creemos que podríamos tener más información en un par de días, dijo el promotor Oswaldo Kuchler. Las próximas 72 horas son muy críticas para ver cómo se recupera de la hinchazón en el cerebro, en este momento está estable, no hay nada que hacer más que esperar y ver cómo sale de esto. Sin embargo, el peleador de 36 años aún permanece en coma inducido en el hospital Ameritmed de Cancún, a donde llegó su familia al mar. Esta fue la primera pelea de Fuentes en 3 años, contra un invicto 17 años menor, sin embargo, Mauricio Sulaiman se defendió y aseguró que Fuentes estaba en buenas condiciones médicas. Es un dos veces campeón mundial, un boxeador importante, que presentó todos los exámenes médicos bien, con perfecta satisfacción, aseguró el dirigente. Suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.